Música Música Último Azteca Sonando esta, esta, esta pareja de gladiadores desde el mismísimo Chile Música Ustedes saben que yo no necesito presentación porque ustedes saben que yo soy Trump luchador y vengo en un país para desarrollar el que y su nombre es Chile Chacón, Chacón Música Los proveedores sabiendo todos los problemas que yo he tenido con la gente mexicana de Carolina me programan haciendo pareja con un mexicano Amigo, Último Azteca Junio Yo sé que tú eres muy delictuoso eres muy bueno, muy bien y tienes mucho futuro dentro del mundo de la lucha libre pero sabes, no es necesario no es necesario que estés acá porque yo solo puedo ganar esta lucha no necesito de ningún mexicano para salir por la noche salen a saltar solo una cosa cabrón por la boca muere el pez y 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Hace algo! ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dio, con el pelo en Chile! ¡Bien! ¡Ey! ¡Veo, ese tábouso! ¡Ah, tu vas a ver! ¡Ah, tú, baú! ¡Veo, te llevar tu! ¡Gol! ¡Feliz! ¡Feliz de la Biblia, pocos! ¡Feliz! ¡Feliz de la Biblia! ¡Feliz de la Biblia! ¡Feliz de la Biblia! ¡Feliz de la Biblia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera la Bippo verdad! Cinco, 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 cinco. Cinco, 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 seis, seis, seis. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Salé! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!